México, reprobado en el acceso a la información. Los comisionados de los órganos de transparencia ni siquiera tienen el perfil para el cargo. De 120 comisionados, solamente 40 contaban con experiencia previa en transparencia al ocupar el cargo. Esto quiere decir que la representación de los órganos de garantía del derecho fundamental al acceso a la información está en manos de personas en proceso de capacitación. 26 órganos estatales de transparencia, estos organismos similares al IFAI, tuvieron una precaria calificación. El promedio nacional que obtuvieron los órganos garantes de las entidades federativas de acuerdo con los parámetros del índice es de 53.6 puntos. Esto significa que el 80% de los 32 órganos evaluados situaron su calificación por debajo del 60 en una escala del 1 al 100. La peor calificada es San Luis Potosí con 20.1 porque no tiene ni siquiera un portal de internet para que la ciudadanía gestione soluciones de información. Tuvieron un promedio nacional de 63.5 puntos. En esta categoría, Baja California, Coahuila, el Distrito Federal, Jalisco y Quintana Roo, se encontraron por encima de los 70 puntos, mientras que San Luis Potosí obtuvo apenas 16. El mejor estado evaluado, Puebla, al contar con una legislación progresiva y coordinador de programas educativos, la sigue Tlaxcala, Distrito Federal, Durango, Chihuahua y Nuevo León. Para Noticieros Nuestra Visión informó Sergio Cano.